Bienvenidos a Aprende con L, confección de pantalón vaquero, segunda parte. Unir cremallera en el centrillo. Colocamos la cremallera hacia abajo, dejamos un centímetro arriba y un centímetro al borde derecho. Pasar un pespunte por el lado izquierdo visto desde arriba. Unir centrillo a la pernera. Giramos el centrillo y colocamos derecho con derecho en la tela. Y cosemos a un centímetro del borde. Rematamos siempre bien al principio y al final de cada costura. Una vez cosido, giramos el centrillo y cosemos un pespunte en lo más próximo al borde que estoy señalando para reforzar la costura y dar la forma a la cremallera. Tenemos en cuenta que hay que levantar la cremallera hacia atrás para no coserla junto con el borde que vamos a coser. Si queremos, para que no se nos mueva el tejido, podemos sujetarlo con algunos alfileres. Y retirar la cremallera. en la parte de abajo sin coser y hacemos un cortecito al cabilán para luego poder coser la costura tenemos en cuenta en no pillar ese lado de la cremallera porque si no luego no podemos cogerlo al centrillo correctamente señalamos con una tiza el dibujo de la cremallera para realizar el doble pespunte o solamente un pespunte a gusto de cada persona unimos el centrillo con una puntada de dos agujas o una simple si no tenemos unimos el aparamento a la cremallera lo colocamos en la posición que os estoy enseñando aseguramos el tejido con unas alfileres si lo creemos necesario cosemos la mitad con la cremallera abierta para facilitar el trabajo una vez llegado a ese punto subimos la cremallera para continuar cosiendo y que no se nos frene la máquina comprobamos que nos ha quedado perfectamente a la misma altura pasamos a unir la cremallera a la otra peinera doblamos un centímetro y unimos a la cremallera tenemos cuidado de que esté perfectamente alineada una con la otra colocamos unos alfileres para que no se nos mueva nada el tejido y coser correctamente pasamos a unir el cabilán doblamos el centímetro que habíamos dejado para unir a la costura siguiente la pierna derecha sobre la izquierda sostenemos con unas alfileres vamos a coser hasta un poquito más arriba de las dos líneas de costura donde estoy señalando y ahí haremos un tic tac para asegurar que la cremallera no se baje bueno yo yo Una vez llegado a la altura que queremos, giramos el pantalón y damos hacia delante y hacia atrás un poco para afianzar la costura. Seguidamente vamos a hacerle otra doble costura por el lado de la pierna derecha para afianzar.